Muy buenas, estamos conociendo los barrios. ¿Cómo se dividen aquí los barrios en Bogotá? Por estratos. ¿Qué son los estratos? Los estratos son los que hacen que sean los vulnerables y los más ricos. Por ejemplo, el 6 es el más rico, el 1 y 0 son los que son vulnerables. Las más vulnerables. ¿Y este en cuál? El 1. O sea, es de los más vulnerables que hay aquí en Bogotá. Que hay, sí. ¿Y cómo es la vida en un barrio como estos? El día a día salen a reciclar y si se recicla bueno, pues se come bueno. Si no, pues no se come, porque hay veces que no se puede reciclar. ¿Cuántas familias viven en este barrio en el que estamos ahora? Como 60 familias. ¿Y les importa que conozcamos la casa en la que viven? No, no nos importa. ¿Cuánta gente vive aquí? Aquí vivimos cuatro personas. La abuela, la niña y el chico. Este es el patio de ropas y aquí a este ladito queda el baño, el cuarto del reciclaje, que es donde se mete todo lo que se recicla. Claro, ustedes necesitan el dinero y todo ese dinero lo sacan con todo lo que tienen aquí almacenado de reciclaje. En un muy buen día, ¿cuánto dinero pueden sacar? Un buen día, pues 50.000 pesos. Tres, cuatro, cinco euros, como muchísimo, pero dos, tres euros. Sí. La verdad que eso es difícil para vivir. Si se desayuna, no se almuerza ni se come. Aquí se come solo una comida diaria, que es el desayuno o que es el almuerzo. Y aquí la cocina, como se ve, está todo limpio porque no se ha hecho nada de almuerzo porque no ha habido con qué hacerlo. Y aquí que tienen la habitación principal. Donde dormimos cuatro personas. ¿Cómo es el día a día aquí? Me toca vivir aquí con la hija porque conmigo no puedo salir sola. Ahí toca uno aguantar. Nosotros a veces, la china va a poder vender tinto y se te vende bien.